Hola mis chicos que tal, como están? Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Bachel para los que no me conocen Y bueno mis chicos, ya esta vez voy usando este video porque quiero mostrar unos productos de maquillaje que me compre mis chicas Son productos muy muy económicos que me encantan mucho mis chicas Si quieren ver que compre, sigan viendo este video Y bueno mis chicas, aquí están los productos de maquillaje Son unas pocas cositas que me compre mis chicas, pero quise hacer este video para así poderles mostrarles a ustedes mis chicas Espero que les guste Y bueno vamos a empezar con este producto Este de aquí son las esponjitas de la marca Kili Son esponjitas faciales mis chicas, están bien bonitos, me encantan Bien, como podrán ver vienen varias esponjitas entre redondas y cuadradas mis chicas También que he visto esta esponjita de aquí, que me encanta mis chicas Vamos a abrir para poderles mostrar Que son este, este de aquí Estas son las en formas redonditas Que son bien suavecitas mis chicas, son bien suavecitas, pero son bien finitas Son bien finitas mis chicas En cuadritos mis chicas Me encantaron más de estas esponjitas Que venía este de aquí Esta esponjita está bien bonita, bien suavecita Que es como para difuminar la base Lo que es la base mis chicas, está bien bonita Y bien suavecita Y luego también lo que compré fue, fueron estas esponjitas Que son bien pequeñitas Como podrán ver vienen en tres colores Que son el color moradita, amarilla, bien bonita Me encanta, me encanta Y vamos a abrir para que puedan ustedes Y que son así Estas son las esponjitas Yo lo voy a utilizar como para difuminar nuestro corrector Debajo de nuestro, acá en las ojeras Lo que también podemos utilizar son en el párpado móvil Cuando ponemos el corrector Y bueno, si está bien bonito Como para poner aquí también Está, me encantan mis chicas lo que es esta esponjita Son tres esponjas pequeñas Saldan mis chicas, están bien bonitas Luego también lo que compré fue esta brochita Esta es la brocha Esta es la brocha Rui Black Ahí está lo que es la marca Y me encanta Y me encanta mi chicas Vamos a abrirme para que ustedes puedan ver Y viene así Vamos a estar abriendo Y acá Está bien bonito Me encanta lo que es el modelo Está, me encanta mi chicas Esta brochita lo voy a utilizar Como para hacer un contorno Para contornear nuestro, el rostro Mis chicas Me encanta lo que es el modelito Y es así Las colores están bien hermosos Como podrán ver Y bueno mis chicas Me encanta lo que es el diseño El diseño está bien hermoso de esta brochita Y así Está bien suavecito Bien suavecito Si mis chicas Bien suavecito lo que es Bien suavecito Y así Los colores están bien bonitos Lo que viene esta brocha Me encanta lo que es esta brochita Este es como una forma de sirena mis chicas La colita de la sirena está Me encanta Bien bonito mis chicas Este Esta brochita Como para utilizar Hacer mucho contorno Luego también lo que compré Fue Estos Delineadores Estos Delineadores Son con Glitters Así son Me compré Cuatro Delineadores Entre blanco Dorado Azul Y rojo Así están Lintas Estos Delineadores Vamos a poder Mostrarles Que tal Aquí Como podrán ver Tiene glitter Acá Un color dorado Aquí es el color dorado Y vamos a poner el color azul Este Como un color rojo Como un color rojito Como un color vino Como así Es este Está bien hermoso Estos son los cuatro Delineadores Que me compré Mis tres Están bien bonitos Y aquí están Aquí están Lo que son El swatch De estos Delineadores Me encantan Y por último Compré Esta paletita De sombras Que es Matishimer Que son Este de aquí Esta paletita Me encantó Luchito Aquí están Los que son Los colores Están Vamos a abrir Para que puedan verlo Y aquí Esa es la paletita Y lo que viene Es así Viene con este Platicito De aquí Y me encantan Lo que son Estas tonalidades Que tiene la paleta Hay en tonos En mates Y en shimen Como pueden ver Lo que son Los mates Es este Este Estos Es un mate Y estos De aquí Vienen con shimen Este también Es mate Y bueno Viene con su brochita Con esta brochita Y así Lo que no tiene Es lo que es El espejo Lo que no tiene Puede ser El espejo Y si quieren Que realice Un maquillaje Con esta paleta De sombras Y con todos Mis productos Que compré Díganme En su comentario Y con mucho gusto Les hago Un maquillaje Utilizando Estas sombras De esta paleta Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Y si les gustó Danle un like Y suscríbanse A este canal Nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!